saludos y bienvenidos de regreso al frank rodríguez jr show hoy en este segundo domingo ocho días después de que nuestro señor jesús vence a la muerte no está en la tumba salió caminando familia cristiana del tic tac y mundo entero escuchen estas palabras y compartan las por favor el mundo nos mostró caos y a todos nosotros nos engañaron pues con estas restricciones los medios sugeridos para la prevención y la laptop del infierno yo llamo a tu humanidad hoy en este día tan especial para que seas misericordioso pero no pendejo continúa tu tarea y despierta el gigante dormido y luchemos por nuestra tierra por nuestra nación de los eeuu de norteamérica dale un like compártela y deja tu